Pronunciación de las palabras más comunes en inglés. Hola, soy James Archer, fundador del proyecto Xerlingo, y me gustaría ayudar a nuestros miembros a pronunciar las palabras más comunes en inglés por orden de uso. Mi español no es perfecto, pero mi inglés es muy bueno. Cada video incluye 10 palabras con traducciones y frases como ejemplo. Asegúrate de suscribirte al canal de YouTube de Xerlingo para ver más videos como este. Dale me gusta The Xerlingo Project en Facebook donde puedes enviar tus comentarios y preguntas. Disfruta del video y que tengas un lindo día. Chao. 681 to 690 Past, pasado The past is gone. El pasado se fue. The past is gone. Pasado, past. Goal, meta Our goal is easy. Nuestra meta es fácil. Our goal is easy. Meta, goal. Second, segundo. Second, segundo. Segundo piso. Second floor. Segundo, second. Bed, cama. That bed is soft. Esa cama es suave. That bed is soft. Cama, bed. Order, orden o pedido. I will order something to eat. Voy a ordenar algo para comer. I will order something to eat. Orden, order. Author, author. Author, author. He is a book, author. Él es un autor de libros. He is a book, author. Autor, author. Fill, llenar. Fill in the blank spaces. Llenar los espacios en blanco. Fill in the blank spaces. Llenar. Fill. Represent. 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 Representa. She represents me. Ella me representa. She represents me. Representa. Represent. Focas. Concentrarse. Focus on the present. Concentrarse en el presente. Focus on the present. Concentrarse. Focus. Foreign. Extranjero. I like foreign languages. Me gustan los idiomas extranjeros. I like foreign languages. Extranjero. Foreign. What can you do? How can i do� entonces? ¿Qué es lo que nosotros nos están escuchando? ¿Fuera a su apuesta? ¿ That's right? ¿Eu de Asia? ¿Nos están escuchando?